Opa, hola gente, bienvenido a mi canal y bienvenido al episodio número 3 de Resident Evil, el camino de Chris, vamos a la parte de Chris En el día de hoy vamos a continuar la zona de la mansión que ya me queda poquísimo para terminarla, bueno poquísimo Me queda en principio usar la llave del escudo y ya pasaríamos a la zona del patio Y después de eso pues ya conseguiremos la llave del casco y tal, no sé cómo vamos a ir de rápido Sí que sé, me acuerdo más o menos lo que tengo que hacer, o sea que estamos bien Y, ¿qué os quería decir? Pues se me ha olvidado Ah, hoy nos vamos a enfrentar a la serpiente, ¿verdad? Ya está esto alto de narices, madre mía, como tengo los cascos de alto Virgen, a ver, está todo mirado, sí, quiero entrar Está la llave, no podemos entrar, eso ya entraremos De hecho, esto de aquí es donde se conseguía Ah, eso era después de derrotar al... nada, nada, no he dicho nada Tenemos que subir Espérate, ¿tenemos todas las máscaras? A ver, esto va aquí Por cierto, que se pregunte que... Ah, no, tenemos que matar al... a la serpiente, ¿cierto? Es que se pregunte que cómo tengo el inventario de... de... del cofre al lado de esto Y es que tengo puesto un hack para que... para no perder tiempo y tener el baúl al lado Y no tenés que estar buscando baúles, ¿vale? Más que nada De hecho, mirad, por si alguien no lo vio en su... en su día que fue ayer Mirad esto, mirad cómo corro si le doy el 4 Mirad cómo corro, chaval, cómo corro Lógicamente, lo vamos a quitar Pero eso, que me he puesto unos hacks para tener munición vida infinita Y... y el cofre al lado del DC Todo para perder el menor tiempo posible Porque lo que me interesa es Qué le suceda a Chris distinto de Jill, ¿vale? Y quería optimizar los vídeos De una manera que sólo viese y lo importante, ¿sabes? Y no me tenga ahí a mí dando vuelta Metiendo de un lado para otro con el cofre Con el no sé qué Muriendo Pensando en bala y todo eso Paso de eso Entonces, creo que ahora nos toca enfrentarnos ¡Ay! Espérate un momento La llave la tenemos aquí, ¿no? Eh... vale, un segundo Voy a quitar esto ¿Vale? Ya tenemos la llave del escudo Que en principio era para usarla en esta habitación Y poco más, ¿no? Cago en tu madre Cago en tu... Madre Ha utilizado la llave de la mansión Esta bebé ya no sirve para nada ¿Quieres dejarla por aquí? Sí Vamos a ver qué cambia la cinemática Con Chris Y además salvando al otro tío Y teniendo a Rebeca A ver si cambia algo la cinemática ¿No recordás? Que había que moverse así para adelante, ¿no? Efectivamente ¿Vale? Vale Oye, tío Que estoy reventando Se va Pues no, no ha cambiado nada Estupendo Pensaba yo que iba a cambiar algo Vale, ya tenemos la última máscara ¿Aquí faltaba algo más? Pues sí ¿Qué es lo que falta aquí? Ah, esto de aquí Ahora sí Pues yo pensaba que iba a aparecer el tío este Es que en el DC de Chris O sea, en el de Jill se aparece el tío Con la escopeta a salvarnos El tío que le quitamos el veneno Me refiero Ha resistido, escopetazo Joder Que tía Vale Vamos a hacer El cambio Esto lo vamos a guardar Y ahora Quiero llevarme las Máscaras Vale Tenemos el blasón del viento Que eso es para la magnum Aquí no tenemos nada más Vale Voy a bajarle un piso Un piso, no Unos cuantos pisos Voy a ponerlo aquí Vale Y vamos a poner las máscaras En su correspondiente sitio Pues entonces Chris solo tiene tres armas O sea, tiene una menos Que Jill Jill lleva el lanzaranada Vale Luego me diréis Bueno, es que por lo menos Tiene más vida Pero es que tampoco es así Porque es que antes me ha matado En el primer episodio Me mató un perro de dos bocadas Entonces No sé qué sentido tiene esto En cualquier caso Oye, voy a hablar un poco más bajo Que es bastante tarde Estoy pegando unas voces, tío Vale, vamos a ver Quiero recordar Que si ponemos las máscaras El atao sabría Pero dentro del atao estaba La mierda esta del Del blasón que necesitamos Para continuar Por la zona del patio ¿No? Creo Vamos a ver si no recuerdo mal Vale Aquí Vale A esta le faltan los ojos Que es básicamente esta Perdón Me tengo que quitar esto Ahí está Vale A esta le falta Básicamente todo Ahí está A esta le falta La napia Que es esta Y a esta le falta La boca Ya cayó Ahora nos acercamos aquí Y vamos Afretamos al bicho este Al crimson este Cayó Vale Ahora aquí dentro de esto Debería estar El blasón ¿No? Sí Hay algo ahí Efectivamente Consigue el objeto De piedra y metal Con gris Robando a los difuntos Así se llama un trofeo Vale Ojo por ojo Diente por diente Vale Nos vamos de aquí Vale Lo siguiente Sería básicamente Ya eso Ir a la zona del Del patio O sea Sí Del patio Y poner los Los de estos En su sitio Los perros Creo que era Oeste-Norte ¿No? Si no me equivoco Era oeste-Norte Lo de los perros Vale ¿Cómo era para irse Al de este A ver Puedo pegarme La pateada Del siglo O puedo subir Al baúl Yo creo que me voy a pegar La pateada Voy a poner esto Un poco más rápido Espérate Espérate que no puedo Ni darle al botón Ahora Vamos a ir un poquito Más rápido No, perdón Es por aquí Vale Espérate que me estoy equivocando El A Como un tonto que soy Dios, que es que va echando leche Creo que me pasa de puerta Me he ido al despacho este Voy tan rápido que me pasa de puerta Pues oye Es que sin lanzar la nava Es una mierda Desgraciadamente La puerta Ya sabéis Que Si paso tres veces Se rompe el pogo Pero esto era necesario Dios Es que hasta andando Va más rápido Y corriendo Sin los hacks O sea Que barbaridad Vale Me quito La velocidad Vamos normal ¿Ha muerto o no? Creo que sí Vale Utilizamos esto Para poder entrar A la zona del patio Vale Vale Eh Me 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 Sí Bueno Tenemos que ir primero Al otro sitio O sea que Nada Le pillamos Munición de Escopeta Me están dando más Munición de escopeta Eso sí es verdad Con Chris O me da la sensación O me da la sensación A mí Que me están dando más Igual Vale Perfecto Vale Esto lo vamos a dar de momento aquí Esto lo vamos a dar de momento aquí Y aquí nos vamos a llevar El plazón del viento Creo que era oeste-norte ¿Verdad? A no ser que haya cambiado Con Chris El puzzle Que puede ser que haya cambiado Yo me acuerdo que en el Resident Evil Dostro Remake La historia de Clay y Leon Cambiaban los puzzles Hostia creo Lo he hecho perfecto O sea le he dado sin querer al sí Y lo he puesto en West Pero ya está Wesker Te ha dicho del árbol Del árbol que no sé qué narice A ver Este hay que ponerlo en el norte Era así ¿no? Efectivamente Si queréis saber como Cual es la lógica de este puzzle Mirad el camino de Jill Y os ahí lo explico No hace falta que repita Pero es que seguramente Que haya gente que Que diga ¿Cómo lo sabe? He hecho un camino antes Con Jill Y ahí aprendí a hacer las cosas Ahora estoy repitiendo Vale A ver Aquí había que poner En los cielos Me acabo en la Vamos a cazar patos Vale Utilizamos Ahí va Espérate me quité esto Utilizamos Esto aquí Y hacemos El puzzle No lo recuerdo muy bien Como era Igualmente Como tenemos que coger Los tres Me da igual Vale Y ahora Había que examinarlos Este es de las dos rayas Lo examinamos Sacamos las líneas Lo examinamos Sacamos la estrella O las tres O las tres ya no La cru Mejor dicho Y Lo examinamos Y sacamos las tres Barra Ok Vale Perfecto Ahora hay que poner Los tres plazones Aquí Vale Quiero que los interactúes Primero con él Y ahora ya los ponemos Vale Igual no me dan la magnum Oye yo creo que si No Vale Perfecto Una magnum Muy bonita Para mi Con munición infinita Vale Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Básicamente Colocar esto Allá arriba Porque no lo vamos a usar Y lo que vamos a usar El resto de la partida Que va a ser La maravillosa Magnum Entiendo que también tiene Munición infinita ¿No? Efectivamente Ya con esto Es todo más fácil No sé si la magnum Como en anteriores Resident Evil Resident Evil Revienta Estamos escuchando ahí Al monstruo este Que ya aprendimos Que se llamaba Lisa Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Aquí no sé si había algo Para coger Pero recordad que no Ah pues sí Parece que sí que hay algo Por aquí No No hay nada aquí No me acuerdo Dónde estaba Lo que había que coger Ah Vale Son plantas Nada Chill Chill Vale Creo que ya estaba ¿Verdad? Ahí está Y ahora Había que Entrar aquí dentro Ahí había un baúl Y una máquina de guardado La verdad es que cintas Sí voy a llevar encima Tío Porque No llevo nada Realmente Y lo que sí que puedo hacer Es llevar cintas Tío Se las hierbas verdes Que tengo Chaval Cintas sí que voy a llevar Para ir haciendo guardado Más que nada Me quito el menú No voy a interactuar No voy a interactuar con los objetos Porque ya interactuamos En su momento Vamos a ir directamente al grano Lo pasa que no sé Exactamente qué es lo que había que hacer Mira esto era un plano El plano del patio Vale Tienes el mapa del patio A ver Dejame un segundo Era bajar aquí abajo ¿No? Y coger la manivela Efectivamente Esto era Y aquí tiene que haber algo más No me acuerdo Todo lo que había aquí En el camino de allí Lo hicimos todo perfecto O sea que lo tenéis allí De todas maneras Ya ha entrado el bicho Por la puerta Ah creo que es Aquí Sí Fotografía familiar Creo que era esto ¿verdad? Efectivamente Hacemos un guardado Sí Voy a utilizar la cinta Si no Mucha molestia Sabes cómo funciona esto Pasamos por aquí Y Pum Nos noquea No cambia mucho Con respecto al Al de allí El camino del Chris Pero bueno Algo va Algo tiene que cambiar Algo tiene que cambiar Vale Vale Hay inmortal Por cierto El bicho ese Yo lo he disparado Porque tengo bala infinita Y para pasar más tranquilo Pero el bicho Hay inmortal Vale Vamos a ver Lo que me da una pereza tremenda Es el acuario Pero creo que hoy vamos a llegar hasta ahí Pero me da muchísima pereza Toda la zona de Uff Bueno es verdad que ahora con el Con el cofre Es verdad que O sea con el cofre portátil que tenemos Con el hack No vamos a tener que dar tantas vueltas Vale ya no vuelven a aparecer estos bichos Podría haberlo jugado difícil la verdad Es que tampoco sabía que iba A ponerme hacks al final Pero es lo más cómodo Si quiero enseñaros solo la historia Que es lo que he venido a hacer Ahora me he jugado De verdad el juego Repito Camino de Jill Soy muy pesado Lo sé Pero es que seguro que alguno Sigue sin enterarse Lo tenía además En la misma lista de reproducción Los dos caminos Ya sabéis Me tenéis apartado de listas Del canal Y ahí tenéis La lista de reproducción Con los dos caminos El primero el de Jill Y el segundo el de Chris Vale por cierto Aquí ya no tenemos que volver O sea que vamos a ir A Directamente A ponerla A usar la manivela En el sitio Correspondiente Oye voy a bajar el volumen Me tengo que acostumbrar A hablar Más bajito Si quiero hacer un vídeo más Si molesta a nadie Vale Venimos por aquí Abrimos esto La verdad es que es un poco laberíntico Pero cuando te lo aprendes Vas de lujo Esta secuencia es nueva Todo bien Vale Pillamos esto Chris Píllalo Hierba azul Va saliendo la mancha De sangre De los perros Déjame poner esto Un momento Que guardamos cosas Tengo muchas hierbas La verdad Ahora quitamos esto Vale En principio Aquí no había nada más Si no recuerdo mal Efectivamente Ahí no podemos acceder A la izquierda Porque eso Va a ser mucho más adelante Lo del ascenso de la izquierda De hecho es lo último Prácticamente O sea que vamos de chill Aquí como no podemos Bajar Porque aquí está el agua Tenemos que meter aquí Un palancazo Para drenarla Por cierto Si uno se pregunta Por qué se ve así de mal Es que se ve así de mal O sea no es por la grabación Yo también lo veo igual Dar en cuenta Que es un juego del 2002 Por favor Eh pero para ser del 2002 Muy chulo O sea Buenos gráficos Entre comillas Para ser del 2002 Los personajes Están muy bien diseñados Por ejemplo Es verdad que los escenarios Se ven No se ven mal O sea se ven mal No es que se ven Como si estuviesen pintados Como que no están No tienen mucha textura Pero me da igual Porque el juego Me lo estoy pasando de lujo Me parece un juegazo La verdad Me está gustando más Que el 0 incluso Bueno Sería lo lógico De hecho este Fue el primer juego Fue antes que el 0 Vale Vamos a ver ¿En serio? Vale 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 Pillamos esto Eh por cierto Vamos a guardar Esto aquí Que lo vamos a tener que usar Más adelante Pero ahora mismo no La cantidad de hierba Verde que tengo No es ni medio normal Eh Ahora mismo No tendría nada Pero Ah mira Esto ya lo teníamos Bueno vamos entonces Vale Al acuario Uff Que coñazo de sitio Tío Pero lo bueno es que ahora Como tenemos el baúl Este tío Creo que va a ser más rápido Creo que va a ser más rápido Vale Aquí caen serpientes Pero nosotros vamos a pasar De De ellas Porque no es necesario De hecho no vamos a hacer Ni siquiera el compuesto químico Hoy Vamos a probar La otra forma de matar a planta Que supuestamente es A tiro A tiro limpio Vamos Dicen que se puede matar A tiro limpio No hace falta hacer el compuesto químico Para cargársela ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale Planta Planta Y planta Ok Vamos a dejar aquí las cosas Bueno dame un segundo Vamos a hacer un cambio Vamos a combinar Epa Combíname esto Con esto Y esto Con esto Vale Ocho Esto me lo vas a poner Aquí Y ahora aquí me vas a poner esto Y aquí me vas a poner esto Eh perdón Que tiene tan poco hueco el cabrón Vale Eh Vale Guardamos Perfecto Y ahora Eh Podemos entrar Bueno aquí está el baúl Y la zona de guardado Que de hecho Si Vamos a hacer un guardado Bueno ¿Dónde hemos hecho un guardado? En la caseta ¿No? Sí Venga Vamos a hacer un guardado O sea no puedo morir Pero me da igual Vale Eso Oh Que bien Mira Eso es Cinta Más que dos senos Aquí ya no nos pasa falta Esto lo vamos a dejar aquí abajo Aquí mismo Y sí Vamos a hacer un guardado Bueno no De momento no lo vamos a hacer Vamos a hacer primero todo el tema del puzzle Que esto si lo vamos a tener que Eh Hacer entero de cero O sea este puzzle lo que tienes que hacer yo Pensándolo Porque en cada partida cambia Quiero comprobar una cosa Si yo me pongo el 4 A ver déjame La velocidad Y paso muy rápido Igual no le da tiempo Sí Me pilla igual Yo creo que tardo Incluso Menos Dejando que me pille O sea que no voy a ni mover la caja Ni hacer la tontería esa Pero tal No me quita vida Vale Permiso Permiso Hola Buenas tardes Eso está todo registrado Vale Vale Empezar a hacer fotos A ver Eh Mierda Vamos a empezar a hacer fotos El rojo con los ojillos Sí vale Oye pues deja de tirar mierda Abajo Vale Esto que era Ah vale Ya me acuerdo Sí Y esto que no puedo llevarlo ahora mismo Voy a hacer primero una foto a esto Si no te importa Eh N Eh perdón La hacemos foto Vale Ok Y Eh Perdón Metemos las cosas aquí dentro Estoy cogiendo todas las plantas Y eso Simplemente por dejar la zona limpia Y pues si alguien lo está usando como guía Me se han dictado todas las cosas Vale Pues para que lo tenga todo Bien Organizado Vale Y esto también lo vamos a dejar aquí arriba de momento Porque no lo vamos a usar Hasta un futuro lejano Bien Pues quiero hacer primero todo esto Y ahora Mierda Puta madre Vale Y la última foto A la lámpara Porque esto lo necesitáis para hacer un puzzle más adelante ¿Vale? Los símbolos que proyecta la lámpara Y esto Que es totalmente Habéis visto que ha cambiado ¿Verdad? A como era en el camino de Jill Vale Eso sería Vale ¿Esto ya está? No, me falta algo que creo además estaba en el chelago ¿Dónde estaba lo que me quedaba? Ah, es que el botiquín no lo llegó a pillar ¿Verdad? Efectivamente Eh Joder, estoy hasta la polla de llevar mierda De hierba Tenía que lo he puesto en difícil juego En verdad Vale Ahora sí está completa esta parte ¿No? Ok Me renta más que me pille Porque he tardado menos De momento no vamos a guardar Solo quiero guardar cuando Vaya a pasar por la zona de Neptune Porque va a ser cuando vamos a tener Los verdaderos problemas Vale Ahí no podemos pasar a la puerta derecha Que es la galería Ya lo sabéis Aquí tenemos el mapa de la casa de invitados El cual vamos a pillar Eh Vale 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 Sí Observalo Observalo Sí Me voy a pasar de las avispas de momento Porque son unas pesaicas Y antes de bajar con Neptune Vamos a hacer guarda ¿Vale? Pero Quiero primero que nada Coger estas cosas De la planta 42 Para que no Uf Madre mía La que cosas que había Macho Venga Venga Sin cabeza Crack Je Sin cabeza Que te ha ido Esta vez no hay tapón Habitación Esta era la habitación 001 ¿Verdad? Eh Permiso Sí Vale Eh Vamos para allá Y de así guardamos Tranquilamente Vale Lo que sí que voy a hacer Va a ser colocar las cajas Para poder pasar Las dejarlas ya puestas Y hacer así el guardado luego Vale Entonces Vale Vamos a por aquí Bien Oye Si poco velocidad Por 4 La arrastrará Por 4 De rápido Vamos a comprobarlo Vamos a ver si es verdad Vale Si que ha bugueado Nada Tengo que empujarla Normal Vale Vale Pasa por aquí Vamos a ir echando las cajas Para poder pasar Esta parte es un poco más coñazo La verdad De hecho fue de las peores Que lo pasé En el camino de allí Porque En esto no me jodió Pero bien Pero bien jodió Vale Dejamos Dejamos No me acuerdo Para que había que ir A la habitación 001 Pero bueno Tenemos que ir primero Ah si Para la llave De la sala de control Para la llave Creo que si Creo que era para eso Y no recuerdo mal Vale Echa eso por ahí Vamos Vale Ya tenemos el puente hecho Y ya podemos pasar tranquilamente Vamos a poner la velocidad Un poquito más rápido Porque tenemos que ir A la habitación 001 Pues si A ver La verdad es que Algunas escenas cambian Pero de momento Es todo Pues muy parecido A lo de Jill La verdad Pero no se Quería tener los dos caminos Aquí en el canal Por si a alguno le interesaba Ver uno en vez de otro O sea Por si a alguno le interesa Más el camino de Chris Por ejemplo Que el de Jill Porque yo creo que Todo el mundo El que ve siempre Era el de Jill Pero bueno Por eso mismo Como el de Chris Es el que menos Ve la gente Pues también Quiere tenerlo Me asusta Que se bugue Detrás de la madera Chris Con estas cosas Vale Vamos a utilizar La llave aquí Me cago en la leche Me he metido En donde la ve Perdón Es que voy tan rápido Tío Intento hacerlo tan rápido Para que No perdamos tiempo Ahí está Ya quiero dejar Claro que la quiero dejar Si me tiene ya hasta la huevo La llave A ver Llevamos 34 minutos Vale Ok Sin prisa Pero sin pausa Chavales Vamos a entrar Para adentro Creo que me voy a ver Una película No lo sé Es que estoy enganchado Al internado ¿Puedo comprobar una cosa? Ah Está colgado ahí No quiere bajar Oye Aquí está la pistola Esta de autodefensa La probamos a ver Igual hace más daño Quien se yo Vale Aquí hay otra cosa Vale Zona a vista Venga Vamos a ponernos La de esta de autodefensa A ver ¿Matará igual? Tiene una bala Solo Igual sí ¿No? Qué se yo Vale Aquí hay que quitarle El tapón a la bañera ¿No? Si no me equivoco A no ser que haya cambiado Con el Sí Quita el tapón No sé que haya cambiado Con Chris la cosa Hay algo dentro La bañera La llave de la sala de control Que es precisamente Lo que necesitamos A ver Ah Vaya mierda Tío ¿Dónde hay que te den? Vamos a quitar Toda esta mierda Encima Mierda de armas Pensaba que iba a ser Un one shot La verdad La llave Si la tenemos que llevar Ah bueno Sí que ha sido Un one shot Pero No del que esperaba Pensaba que iba por la cabeza Como tenía que ser Ah El pez fue reluciente No se va a quitar el de No se ha descuelgado Y el El que está colgado Qué raro Descuélgate Pues no No se quiere descolgar Vale Ahora sí vamos a guardar Y ya continuamos Para la zona de Neptuno Que nos va a dar bien Por culo Neptuno Si me puede One shot Yo solo digo eso ¿Cuántas veces he muerto En la partida? Dos veces puede ser No se por qué venía aquí Quiero hacer un guardado Puede ser que dos veces Sí Total Bueno Como no hay rango No te dan rango Ni nada Pues me da igual En el primer episodio He muerto dos veces Básicamente Que fue cuando ya Me cansé Y dije Voy a poner los hacks Para no estar repitiendo Esto como un tonto O una vez No sé Si igual Solo he muerto una vez Vale Ahora sí que Vamos a ponerle Este para ir más rápido Vale Ahora vamos a Usain Bolt Vale Pues son rápidas Las avispas Espero no morir No creo que solo he muerto Una vez de hecho Gente Las otras veces son Que reinicié partida Porque se me estaba liando No Igual sí que he muerto Dos veces Ahora no estoy seguro Ahora no estoy seguro Vale Por aquí Por aquí Esto sí lo vamos a pillar Hombre A esta velocidad Igual no me pillan Los tiburones Me da mucho miedo El Neptuno La verdad Eh una cinemática nueva Hijo de perra Se la comió Nertuno Vamos rápido Ah Vamos a cargarnos La planta A ver si es posible Cargársela a tiro Y dicen que sí Se la puede cargar a tiro Sin hacer el compuesto Es que si no Tenemos que hacer el compuesto Mejor que mejor No sirve de nada Pero hay que hacerlo Pues dicen que te la podías cargar a tiro Parece que no Parece que me han engañado Bueno Más no me acuerdo De la secuencia La había ganado O sea Lo que me da un poco de pereza Eso sí es verdad La dejamos Para adentro La dejamos La secuencia de estos No me acuerdo muy bien Como era Tengo que recordarla Que tengo el cable Justo en la tecla Y no baja Vale Si no recuerdo mal Había que darle Aquí Aquí Que gana Oscar El tío este Ahora le damos aquí Quitamos el seguro Y le damos aquí Sí Sí, sí que lo recuerdo Como era Vale Ahora venimos para acá Vale Le tengo que dar Al Dos Vale Claro No pasa nada Pero es porque Así Ah, espérate Que ha cambiado Ahora Válvula 3 Vale La han cambiado De Congealer Congealer Al El tos Pero con este El 3 Vale El hijo de puta Este Que me quiere Tocar los huevos Venga Venga Bájala Eso Sería Lo correcto Vale Y ahora Hay que Drenar el agua Listo Vale Ya estamos Ya estamos bien Ya Neptuno Está prácticamente Finiquitado Vale Venimos por aquí Y Eh Claro Vamos a parar de la escopeta Porque claro Como no tenemos Aquí estarían las balas De lanzaranadas Pero bueno Aquí hay otro Espérate Si Vale Vamos a guardar las cosas Claro Mirad todas las balas De escopeta Que nos están dando Si que es verdad Que Que hay cambio Que hay cambio Vale Esto era para subir Para arriba Pero creo que no me interesaba ¿No? O si ¿Para qué era Subir para arriba? Bueno Voy a ponerme la velocidad Rápida Oye Voy a quitarme la testa De este sitio Y me la voy a poner aquí Ahora Ya me lo puedo dar Al botón 4 Cuando quiera Darle No me acuerdo Para qué era Ir por aquí No sé si había alguna llave Aquí o Miraba las de la mano Vale Era para abrir esto También soy yo Un poco tonto ¿No puedes deslizarte Por la escalera? Como un buen estar Vale ¿Qué bien? Claro Como me he cargado Los tiburones Pues no están aquí Vale Ahora es cuando puedo morir Como me pase de listo Y ahora A tomar por culo Baja Pillamos la llave De la galería Y nos movemos Con rapidez Porque hay que volver Ya no hemos cargado No hemos quitado Un buen problema De encima La verdad Pero sigue habiendo Problemas Vale Vamos allá Que se buguea Bien Bien salimos Aquí abajo Tengo que volver Ah bueno Creo que sí Uf Qué coñazo Es verdad Tengo que volver A romper la planta Las raíces Vamos Ok Abrimos Oye Los trofes De este juego Son imposibles Pasarse el juego Sin guardar Me parece ridículo O sea Me parece De mal gusto Incluso Vale Quítalo Es que había puesto Ítems Infinitos Y no queremos eso Espérate Que vamos a hacer Una cosa Primero Vamos a pillar Esto un momento Tiene algo agarrado Con la insecticida Que nos hace falta Un momento A ver Para 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 Venga Venga Fuera De aquí Se pierde ¿No? Vale Vale Acabamos Con el avispero Ahora vamos a hacer La mezcla No os preocupéis Que lo usé ya Quiero Perderme Entigo Como Me pierdo Con las Piggy Madu Eta Rigi La Madura De Mi City Está cerrada Necesitamos la Placa de la puerta Donde pone 003 Aquí tenemos Otra cosa Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Rápidamente Vale Vamos a quitar Esto Vamos a poner Aquí arriba Cargador de pistola Aquí Y yo aquí Pondría Eh Eh Haría Esta combinación Y esta Hay un mosquito Aquí Que se me ha colado En la habitación Me cago en su madre Más que nada Para no tener Tanto Tanto Hueco O sea Tanto Vale Aquí estaría Aquí estaría Y Y ya está Creo que no necesito Nada más ¿No? Esto de aquí ¿Qué es? La llave De la que has Invitado Creo que es la 3 Si no me equivoco La han picado Pero bien Al tío Este ¿Quieres tirarla? Sí Vale Cogemos ¿Lo quieres coger Esto de aquí Tío? ¿O eres Bautista? Vale ¿Qué había aquí Exactamente? Es que no lo recuerdo La verdad ¿Quió el tapón? Sí Quítalo Hay algo dentro De la bañera Pues cogelo Quillo Vale Parte limpia Esto estaba limpio Y aquí está Pues Un trozo De la planta Vale Necesito En un momento Esto no se puede leer Lo que hay aquí No recuerdo exactamente Esto era una máquina De guardado ¿Verdad? Vale Pues vamos a poner Primero que nada El libro rojo El libro rojo Lo cojo Sí Y esto es para los códigos Ya sabéis Cómo funciona Y ahora Este Perdón Este Que tengo que utilizarlo aquí Mira Lo han cambiado Hasta de orden Cambio Sí Empieza por este El que va aquí Sí Va a cambiar El de Este libro Que va Aquí Que hay que hacer El cuerpo De la damisela Sí Este Que lo va a colocar aquí Y ya está Vale Y ahora Antes de entrar por ahí Pues lógicamente Tenemos que hacer El suero Y romper Las raíces De la planta Sigue para guardar La partida Quiero utilizarla así A ver si me acuerdo De cómo era El El código Tío Es que luego Si no Creo que el orden Era Es que no me acuerdo Cómo era Era Rojo Con blanco Blanco No Rojo Con agua Amarillo Con agua No me acuerdo Cómo era Tío Ah mira Aquí está El Esperate un momento Sí Utilízalo Vale Aquí tenemos El El código Vamos a ver Esta arma La voy a quitar Y la voy a poner Para la una y media Que tengo que hacer Un ataque en guerra De clanes De clav clav Y luego se me olvida La voy a poner Para la una y media De la mañana Vale Porque si no No me da tiempo Hace otro vídeo A ver Vamos a poner aquí Las fotos Que hemos hecho Hostia Se ha hecho mal Las fotos Soy retrasado Mental Tú Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Más o menos Se ve Eh Las he hecho Todas mal Soy gilipollas Vale El primero ¿Cuál es? La roja Vale Pues la roja Es La roja Es este Con 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 el Espérate ¿Qué número es ese? Es que no se ve Nada Tú El tres Vale Ya os digo Que Si queréis Saber Cómo se hace Este puzzle Que os lo explique Camino de Jill Vale El verde Es el de los Tres O sea Este Que es con El seis Vale Y el naranja Que es el de los dos pelicos arriba Es con el cinco Es decir Este Que es con el cinco Ahí está Entramos para dentro Bien Bien Vamos a coger Los botes No sé mucho Si no tiene mucho sentido Coger una botella vacía Ostras Tengo que llamar a Rebeca O algo así Sigue sin saber cómo Ostras Pues no sé qué hacer entonces Ya tenéis que mirarlo Increíble Vale Oye ¿Por qué se pone Se pone algo de este Pero no sé qué es Porque el shift El shift Bueno No sé No se puede hacer Esto No tiene sentido hacer el puzzle este Por cierto Porque esto Solo lo podemos hacer con Jill Es decir Vale gente No puedo usar Los atajos rápido Para iniciar Y Y esto La grabación Me tengo que salir del escritorio Porque cuando le dijeron menos Se me hace pequeño el jugador Y se me buguea por completo He tenido que reiniciar esta parte Pero bueno No pasa nada Vamos a enfrentarnos a tiros a la planta Y Vamos a ver qué pasa Porque nosotros Ya sabéis que tenemos que enfrentarnos Pues eso A tiros Que se llama Aquí no hace falta que entremos Ya sabéis Solo si vais con Jill Pero bueno Ya os he enseñado Cómo hacer el puzzle No sé qué nada Vamos a ver A enfrentarnos al bicho Vale No sé cómo va a aguantar Oiga Ya soy de arriba Un momento Un momento Quiero ver si me están quitando vida Vale no Está todo activado Es que he tenido que reiniciar el juego Lo que ha pasado No sé lo que tengo que hacer Muy bien What the fuck Ahora muerta Derota la planta La planta 42 Con Chris Y la llave del casco Sí señor Creo que era la llave del casco ¿Verdad? Esta Hombre Es la única llave que hay Efectivamente Ya podemos entrar a todos los sitios Vale Joder Qué puñetera Planta de mierda Tío Por cierto Por esta puerta Ya podéis salir Oye Por si os interesa saberlo Vale Yo voy a darme un poco de brillo Quiero ver si puedo salir por la Por esta puerta O sigue estando tapada Es que yo no sé entonces Para qué ponen una puerta aquí Qué sentido tiene Ninguno ¿Verdad? Vale Pues nada Ahí te quedas Me voy Ya tenemos la llave del casco Mañana en el episodio que viene Vamos a abrir las puertas que Que nos quedan de la mansión Y por supuesto vamos a seguir avanzando Pero Oh 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 You scared me You okay Yeah It's dead But Richard He's Gone I'm sorry It's my fault I should have Watched out for him I found a pharmaceutical room I think I can come up with something useful I'll be there I'm glad you're still okay Vale Pues nada Voy a dejar aquí el capítulo urgente Y mañana continuamos Por donde lo dejamos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos mañana Hasta la próxima Chau 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 Chau